Lo vamos a hacer con una condición Que el tsunami sea el más grande que haya sonado en toda la puta noche Que el tsunami sea el más grande que haya sonado en toda la puta Más sin risetas y se pudo despedir El día que levanté la mirada de su joven Toda que me falta, me di que le pongo a vivir Me ha tenido olvidar que un canacismo Y solo me ha sacado a la hora de seguir un ritmo Porque se me sumen del alto más que consumen Yo no fui un gato porque los días se sumen Un día, y creen que en muchas ocasiones lo querrías El tornado de sueño parece el calma El caos se aspira a hacer armonía Tiene la cualidad de la tija y todos sus hélicos Y aquí no sigo a subir que ya no busco el éxito Y de cariño como en nuestro papá Comían los fallos que bajan sin miedo a la soledad En tu cabeza solo suena rara Y sin risas locas solo tú estás sin verdad Y si en tu cabeza solo suena rara Vete a esa caseta y en el medio de la vida Tiene la cual, siempre guardando en la casa la vida que abraza Y quien me conozca que me juzguen, yo ya no puedo cambiar Y quien me quiera que me juzguen, sigo en el mismo lugar Tengo a mis hijos sus perros con cerros, tengo un juro que es un rojo ya de menos lejos Tengo altabajos, tengo cortejos y tengo un espejo, que dispara balas y a quien me tengo Y yo me conozco, que es un parrio que está más cerca de quien gana el pan Soy un parrio dispuesto a costar, vivo sin miedo de mostrar mi lado sensible Y si en el mundo es patricio, me veo una dosis, viento en el mismo lugar Tengo a las cosas que son gratis, los atentados es crisis y doloristas de la vida es gratis Y por eso en el papel de Antio Anis, se refiero a sus votos del barrio pero aún recuerdo Tiencias en manos que se quitan sus cuerdos para estar un cable Tengo a colinas que me juzguen, con trinta y comprando en la cantera de sus padres Yo las llamo Diosas, tú las llamas bitches, tras la llora de propias millones de bitches Practica y error, con el mundo clichés, mis conquistas de a los que a los que a los bitches No me voy a la confinan, yo no quiero eso, no se quina con carina tío, no me ofrecas eso Ser un parco de urina, mira, yo nunca pienso, imagínate que venga a mi sesina tras un beso Se aporta más bien, ofrece mucha vaca sisi de los silucios Cayos para atrás, escucha a tus cantillos Señor por esa verdad, con la oscuridad, no es más que una por tunidad para buscar tu v cannot Zero Yo significa que no asignir a la souple full Hay que contar tanto por las elecciones Altuffrnos nunca me crecen, al camión no es mucho gusto que se merecen ¡No se lo haces falta de siempre volante! ¡Siempre guardando una gata! ¡Ya quiero aguantar sin creer! ¡Quién me conozca que me busquen! ¡Yo ya no puedo caminar! ¡Y quien requiera que me busquen! ¡Sigo en el mismo lugar! ¡Diese maja ya saqué por venir ya aquí, esta noche hermano! ¡Pareciel! Perfecto ¡Gracias! ¡Jacias! ¡Jacias! Lima he feo ¡Y vamos Nacho! ¡Nos enseñamos! ¡Gracias!